Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y me han pasado esta noticia Noticias por el mundo, no conocía este periódico, pero bueno Southwest Airlines Union ordenó pagar 5.3 millones a ex asistente de vuelo pro vida Una persona en contra del fin del embarazo, pues ha tenido que ser indemnizada por 5.3 millones Por algún motivo, vamos a ver que ha pasado, me parece bastante sorprendente Una empleada cristiana, ah mira, un minuto más Diego Ramón Díaz Mendiola donated 2 euros through Superchat, 2 euros para que bebas óxido de hidrógeno Hay que estar hidratado que hace verano y hace calor Vale, esto, ya os comento que va aumentando el tiempo de directo a medida que vais donando Llevamos ya dos horas y pico Una empleada cristiana renunció al sindicato después de enterarse de que sus cuotas sindicales Se estaban gastando para promover una causa a favor del fin del embarazo Muy razonable Vale, o sea, si tú estás en contra de una cosa y se está financiando con tu dinero Bien Ay, qué bonita es, por favor, a comer Toma más comida, te caos ya, pero si quieres más, te da más Luego vamos a por la pregunta esta que me has dicho tú de la propiedad privada y de las garantías y tal Hombre, Fossi, gracias por la suscripción ¿Ha sido la propia Fossi o le han donado la suscripción? Pero me sorprende que haya sido Fossi No, ha sido José Ha sido José Ya decía yo Muy raro me parecía Un jurado, a ver Un jurado federal, pero sinceramente, o sea Si es hasta aquí No entiendo la indemnización, pero bueno Un jurado federal en Texas ordenó el 14 de julio a Southward Airlines Y su sindicato que paguen a una ex azafata que se opone al fin del embarazo a más de 5.3 millones Después de que fue despedida por enviar mensajes a favor de la vida al presidente de su sindicato Me parece una barbaridad O sea, si tú quieres despedir a alguien por sus opiniones Considero que tienes que tener el derecho a despedir a alguien por sus opiniones políticas La verdad Es como si alguien en mi empresa es comunista y quiere colgar a todos los empresarios Pues lógicamente despediría a alguien que quiera acabar con mi vida No sé, es como si soy negro y tengo agente del Ku Klux Klan en mi empresa Pues no Bueno, siendo blanco no quiero agente del Ku Klux Klan en mi empresa tampoco Un jurado determinó que la Aerolínea y el Sindicato de Trabajadores de Transporte de América Violinizaron los derechos de Charlene Carter como empleada A hablar en contra de su sindicato Es que me parece un poco ridículo O sea, si tú tienes derecho a quejarte de lo que quieras Pero eso no significa que no deba haber consecuencias O sea, si te quieren despedir, que te despidan Una cosa es que hay consecuencias físicas Que vayan a por ti Que perjudiquen tu integridad física Pero es como si tú tienes tus opiniones Y yo quiero dejar de ser tu amigo Pues es que nadie tiene por qué obligarme a ser tu amigo 11 meses Solo 11 meses con el tiempo que estás por aquí Curioso Pero además tú que donas un montón de suscripciones Pero muchas gracias, José Un tío majo A ver Se ordenó la Aerolínea que pagara 4,15 millones Por salarios atras Ah Por salarios atrasados Vale, vale, vale Que la cosa cambia Moguri, no sé qué quieres A jugar Es que no veo el chat Estáis en medio A jugar Vale, ha ido Sif Pero no ha ido Moguri Moguri estás en medio No puedo Ay, pero como mola Es que Sif Le tiró la pelotita y la trae Vale Vale Vale, es que si es por salarios atrasados Tiene todo el sentido del mundo Se ordenó al sindicato que pagara Carter 1,15 millones Por separado ¿Por qué? Según mi ser presidente de la Fundación Nacional Para el derecho del trabajador Que representa Carter Está eufórico con el veredicto Es un buen día para el coraje Es un buen día para la libertad Y la libertad individual Es que no No, al revés Sinceramente me parece al revés La libertad individual implica Que si tú Que tú puedas expresarte Pero que yo pueda Obrar en consecuencia De forma no física De forma no violenta Pero tienes todo derecho del mundo A poder despedir A ver, también habría que mirar El tema del contrato Y qué hubiese escrito ahí Y demás O sea, por ejemplo Si el contrato ponía Que no podía ser despedida Por motivos de estos Pues entonces sí Claro Ha sido una odisea de 5 años Para Charlene Y para nuestro equipo legal Vale La historia de Carter Se remonta a 1996 Cuando Ah, vale Puede ser Que fuese despedida No, porque ya Ya se fue Ah, no Vale, puede ser Que haya sido despedida Que se haya determinado Que el despido Fuese improcedente Y le tuvieran que pagar Pues los 4,15 millones Que supondría Pues los 4 años Y demás Puede ser Que sea por ahí La historia de Carter Se remonta a 1996 Cuando como empleada De Southwest Se unió a tal Como Cristiana Prohibida Renunció Al sindicato en 2013 Al enterarse De que las subcuotas Se gastaban en promover Causas sociales Que violizaban Su conciencia De sus creencias Religiosas Vale A pesar de salir Del sindicato Carter Aún se vio obligada A pagar las cuotas En lugar de cuotas Sindicales Como condición Para su empleo Vale Esto ya es Algo más chungo Las leyes De derecho Al trabajador A nivel estatal No la eximen De las tarifas Obligatorias Porque los empleados De líneas Y ferrocarriles Están sujetos A la ley federal Del trabajo ferroviario Que permite A los funcionarios Sindicales Despedir a un trabajador Por negarse Pues si lo dice la ley Sif Estás como muy en medio O sea me parece muy bien Que estés lamiendo A calcetín Bueno A pesar de eso La RLA Protege los derechos De los empleados Al permanecer Como miembros Del sindicato Criticar al sindicato Y su liderazgo Y abogar por el cambio Ah vale Pueden obligarle A pagar esas cuotas Pero no pueden despedirlo Vale O sea que el contrato Ponía claramente Que no podía ser despedida Vale Entonces sí Entonces sí Entonces tiene todo el sentido Evento proborto Cuando Cartes descubrió Es que es muy importante Los matices Y que tú Mira es que esto Lo hacen los progres Los progres leen un titular Y mujer despedida Por no sé qué Ah pues estoy con la mujer La mujer no tiene que ser despedida Por no sé qué Y luego leen la noticia O no la leen Y ya está Pero yo Lo que hago es un Vamos a ver qué ha pasado Yo no sé si Quien te da razón aquí Y a medida que va avanzando Pues la noticia Ah pues esto me parece bien Ah pues esto me parece mal Ah pues esto no sé qué Ah pues tiene más razón la empresa Ah pues tiene más razón la señora Como no me sé las leyes de allí Pues necesito que me las pongan aquí Como no sé En qué consiste el contrato Que ha firmado Pues entonces Hay que ir pues Dando bandazos Entonces Cuando Carter descubrió En 2017 Que la Otros funcionarios sindicales Utilizaron las cuotas sindicales Para asistir a un evento A favor de esto Del fin del embarazo Y la capital de la nación La compañía había acomodado A los miembros locales Que deseaban asistir A la recta Decidió por redes sociales Para desafiar el liderazgo de Stone La ironía exigió Una reunión con Carter Informándole que Stone Se sentía acosada Por la defensa del problema de Carter ¿Qué más le da A lo que digo A un trabajador Por Twitter? Unas semanas después La ironía despidió a Carter No mucho después Carter Vale La cuestión está Ella está pagando Unas cuotas Que no quiere pagar Pero la empresa Puede obligar a pagar Esas cuotas De sindicalización Porque se permiten las leyes Bueno Porque en el contrato También pone Que tal Vale Entonces critica eso Y le despiden Entonces El problema no está En que hubiese estado Obligada a pagar las cuotas Sino que Bueno Pues que El despido Es injustificado Porque la han despidido Por criticar algo Cuando en el contrato Pone que puede criticarlo Perfectamente Que es algo Libre de debate Tiene todo el sentido El mundo Entonces Supongo que Que la habrán pagado Por esos cinco años Y demás Vale Pues tiene sentido Y vale En el fondo Todo esto ha sido Pues una defensa La libertad de expresión En el fondo Sí que ha sido Parte de Defender la libertad Individual Vale Entonces Es correcto Nos vemos Gracias